Muchas gracias, Presidenta. Con permiso de la Mesa, Honorable Asamblea, a nuestro pueblo de México. Quizá el tema parece sencillo o quizá pudiera parecer intrascendente, pero no. En tema histórico y por lo que ha representado en este país, es muy significativo. Fíjense ustedes, a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos II les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente la minuta con proyecto de decreto por el que se abroga el Estatuto de las Islas Marías, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1939. El dictamen en discusión tiene por objeto abrogar el Estatuto de las Islas Marías para cerrar definitivamente su complejo penitenciario, cuyo destino, en términos del decreto publicado el 1 de agosto de 2003, debe ser únicamente como reserva de la biosfera. La Colonia Penal de las Islas Marías se creó mediante decreto presidencial el 12 de mayo de 1905, con el propósito de aislar de la sociedad a los sentenciados más peligrosos de México y a los presos políticos, llegándose a conocer como la tumba del Pacífico. Posteriormente, el 30 de diciembre de 1939, se publicó el decreto por el que se expide el Estatuto de las Islas Marías, el cual destinó el archipiélago para el establecimiento de una colonia penal, a fin de que pudieran cumplir en ella pena de prisión los sentenciados federales o del orden común que determinara la instancia federal encargada de la seguridad pública. Asimismo, se estableció que el Gobierno y la Administración de las Islas estaría a cargo del Ejecutivo de la Unión. Posteriormente, la colonia penal se incorporaría al sistema penitenciario federal, a fin de redistribuir a los sentenciados, hasta que, finalmente, el 1 de agosto de 2003, se publicó el decreto por el que se declara al archipiélago como área natural protegida con el carácter de reserva de la biosfera. Es así que, en la actualidad, el mantenimiento de este archipiélago implica mantener un régimen anacrónico de internamiento carente de justificación que, además, resulta incongruente con los principios de justicia penal y de derechos humanos vigentes. Asimismo, el complejo penitenciario representa un alto costo para el Estado, tomando en cuenta el gasto básico diario de cada reo, así como los gastos de mantenimiento y el pago de servicios del personal que ahí labora. Esto llevó a las comisiones dictaminadoras a concluir que conservar el complejo es insostenible en términos económicos y presupuestarios, por lo que acciones como los que ahora se proponen representan una oportunidad para redistribuir con mayor eficacia y eficiencia los recursos destinados para la ejecución de penas. En dicho tenor, estas comisiones dictaminadoras estiman que con el proyecto de decreto contenido en la minuta se da cumplimiento al mandato contenido en el artículo 134 de nuestra ley fundamental, que refiere que los recursos económicos de que se disponga por la Federación se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados. Por todo lo anterior, se somete a la aprobación de esta soberanía el respectivo dictamen en sentido positivo. Y es bueno terminar y cerrar una página de mucho dolor para muchas personas y que las Islas María sean un reflejo de vida marina de la que tan orgullosos estamos los mexicanos y las mexicanas. Es cuanto, Presidenta. Gracias, Senadora. Gracias.